qué tal qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo estamos en un vídeo para el canal bienvenidos a rubenaco barraja 9 vale y este es un vídeo con sorpresa y por fin por fin después de tanto tiempo vamos a crear el clan definitivo de clash royale vale por fin después de tanto tiempo vamos a crear el clan definitivo de clash royale vale y así que si será él y así que si será el el clan definitivo será el clan de definitivo de clash royale vale especialmente y únicamente para mis suscriptores vale y para gente que llega nueva por fin creamos el clan definitivo de claro ya pero aquí tengo frío de plata aparte falta ahora vamos a abrir este cofre de oro pues bueno esto y esto Vale, vamos a crearlo Y... Y todos mis suscriptores Que estén viendo este vídeo Que se unen a este clan, vale Todos mis suscriptores que se unen a este clan Por favor Se va a llamar subs Vale Suscriptores Vale, el nombre clan Es muy cortito, vale Así que hay que... Ya Solo sub Vale, ya está Clan Rubenaco Barra baja 9 Yuhu Vamos, ya está Yuhu Toma Yuhu Vamos Ya está Clan Rubenaco barra baja 9 Clan De Rubenaco Barra baja O clan Rubenaco barra baja 9 Que decía Este Es El Clan Oficial De Rubenaco barra baja 9 Barra baja 9 Especial Especial Y único Para Suscriptores Bueno Tore Tore Hay que ser Hay que ser todos amigos Tenemos que ser todos amigos Y yo no vi Bueno Y yo no vi Especial para su frito Vale Vale, ya luego ya lo mejoraré Lo que no se puede cambiar es el nombre El nombre no se puede cambiar Pero la descripción sí Hay que respetarse Como amigos Mínimo Bueno 30 coronas, vale O no 20 Sí, ahora torneo Tampoco Torneo 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 Que la descripción es muy corto tío Vale Este es el clan oficial de Runaco Rejón especial para subs Hay que respetarse como amigos Mínimo 20 coronas Con el clan Yuhu Vale, perfecto Abrir Abrir Cero Pues Europa Europa ¿Se puede Europa? Ah no Si esto solo son El norte Así Europa Europa Ya te pongo Europa Porque no voy a poner España Ahora el emblema Pues Uno guapo Vale Uno épico Pues Por ejemplo Por ejemplo No sé tío Este tío Está guapísimo Yuhu Ya está Perfecto El clan Oficial De Runaco Bueno Especial para subs Estás conmigo Mínimo 20 coronas Con el clan Ya está Crear Vamos Uh Creado Vale Amigo y tú Hay que unirse este clan ¿Vale? Unirse este clan Porque este ya es El de mi canal El oficial ¿Veis? La descripción Si se puede cambiar Lea Intentaré Poner una mejor descripción Contigo Muy ya de vídeo Contigo Muy ya de 8 minutos Vale 8 minutos 36 segundos Pues bueno Me parece a mí Que hasta aquí Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que El vídeo Se haya gustado Y que Se haya entretenido Haremos torneos De uno contra uno Dos contra dos Amistosa Y de todo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Y uniros al clan Y uniros al clan Y uniros al clan